Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo de Genshin Impact en el cual vamos a estar discutiendo los dos nuevos banners que se nos vienen al juego, el banner de Klee y un banner de armas, pues cuál es mi opinión sobre ellos, si creo que son buenos o no y si creo que vale la pena tirarles. También os estaré dando un par de detalles más que seguro que se os hacen muy interesantes, así que vamos dentro con el vídeo. Por cierto, estos banners se nos vienen un par de días, ¿vale? Si os fijáis, si yo me voy aquí al cachapón, solo me queda el banner permanente. El banner temporal de personajes, que era el de 20, ya ha desaparecido. Y el banner temporal de armas también ha desaparecido. No sé si mañana o pasado mañana o cuándo exactamente, pero aquí poco nos aparecerán estos dos nuevos banners. El de Klee, que es temporal, y el de armas temporal también. Lo primero de todo, deciros que al parecer había unos comunicados de mi joyo que las tiradas que tú haces, los deseos que haces, sí que se acumulan de unos banners a otros cuando son banners del mismo tipo. Esto de acumular me refiero a que como máximo cada 10 tiradas te salga algo de 4 estrellas y como máximo cada 90 algo de 5. Pensábamos que entre banners no se transferían, pero sí que se transfieren cuando son del mismo tipo. ¿A qué me refiero con el mismo tipo? Pues de personaje temporal a personaje temporal se transfiere. Por ejemplo, las tiradas acumuladas del de 20, o sea, te transfieren al de Klee. Y de arma temporal a arma temporal. Las armas temporales que teníamos hasta ahora se transfieren al nuevo banner de armas temporales. Lo siguiente, justo cuando vengan estos banners, en un par de días o mañana o algo así, se nos van a venir 3 misiones de estas cortitas que puedes probar a 3 personajes. Vamos a poder hacer una misión para probar a Klee, otra para probar a su close, y otra para probar a Xingqiu. Por completar la de Klee, nos darán 20 protogemas, solo la primera vez. Por completar la de Xingqiu, 6 experiencias del aventurero. Y por completar la de Sakarosa, 3 mineales de refinamiento místico. Bien, sobre los banners, vamos a hablar primero del de Klee. Lo único que sabemos es que el personaje promocional de 5 estrellas es Klee, y los personajes promocionales de 4 estrellas son Xingqiu, Sakarosa y Noel. ¿Creo que vale la pena tirar a un banner por estos personajes promocionales? Pues no, sinceramente no, yo ahorraría. Tampoco tiraría el de Diluc, a menos de que tengáis destinos familiares de sobras, porque al parecer los destinos familiares solo sirven para el banner permanente, que es el de Diluc. Podéis tirar el de Diluc si queréis, pero yo en general no tiraría este banner. Os voy a explicar qué es lo bueno que tiene, por si igualmente le queréis tirar, ¿vale? Klee es un muy buen carry de 5 estrellas, de fuego, pero hay mejores. Es mejor Diluc, prefiero incluso a una Jin, si necesitáis una cureta en vuestro equipo. Prefiero a Mona, prefiero a Keqing. Pero bueno, Klee es un muy buen carry, es un carry poderoso y es un buen personaje de 5 estrellas, pero es que como todos los personajes de 5 estrellas, no hay personajes de 5 estrellas malos, excepto el personaje principal, se podría decir, ¿vale? Después, la cosa es que los personajes promocionales de 4 estrellas no son buenos. Sakarosa, Xingqiu y Noel no son personajes buenos, son de tier medio o incluso bajo. El más interesante aquí es Xingqiu, básicamente porque es uno de los pocos personajes de agua que hay ahora mismo en el juego. Y para ciertos enemigos te puede ir bien, pero yo no le tiraría este banner, ¿vale? Igual os interesan estos personajes, pues le tiráis, pero yo no lo recomendaría. Sinceramente prefiero ahorrar. Con el parche 1.1, en principio, llegan 4 personajes nuevos, uno de los cuales es Songli, que es de Gio, y otro que es Nobile, que será un personaje de agua. Me imagino que por esas épocas tendremos un banner donde se puedan conseguir estos personajes. Yo ahorraría para esos banners o ahorraría para banners futuros, ¿vale? Yo estaría ahorrando protogemas y no le tiraría estos banners. Simplemente me dedicaría a acumular protogemas. Pero si queréis tirarle, podéis, tampoco es que esté mal, pero seguro que hay banners mejores. Por ejemplo, el banner de Venti era infinitamente mejor. Luego aparte tenemos el banner de armas. El banner de armas vale la pena. Si queréis armas, no es tan mal, pero tampoco es la leche, ¿vale? Lo mejor aquí de todo es que el arma de 5 estrellas es el espadón, la Claymore lápida del lobo, que es la mejor Claymore del juego, punto. No hay más discusión, ¿vale? Es la mejor Claymore del juego, es buenísima. Y solo por esta arma puede valer la pena tirarle. Pero pensar que es un banner de armas y os van a tocar sobre todo armas. Si queréis desbloquear personajes, os van a tocar más bien pocos, ¿vale? Luego el libro de 5 estrellas, la oración pérdida de los vientos sagrados, no está mal. Este libro lo que hace es que mientras tu personaje está en el campo de batalla, tu mago, aumenta su daño elemental cada 4 segundos en un 6%. Y cada vez que consigues otro de estos libros y los refinas, por así decirlo, va aumentando ese daño hasta creo que en el último refinamiento es más 20% o algo así. Más 20% de daño elemental cada 4 segundos, ¿vale? Y se estaquea hasta 4 veces, con lo cual al final acabas teniendo como un daño de la leche con este libro. Pero este libro brilla solo si lo refinas. Y es un libro de 5 estrellas que os salga y que lo consigáis refinar es muy improbable. Y el gran problema que tiene este libro es que estas acumulaciones que va consiguiendo pasivamente mientras tienes al personaje en el campo de batalla, por lo tanto sirve sobre todo para un mago carry, un mago que estás atacando mucho rato con él para que estas acumulaciones se vayan acumulando, cuando cambias al personaje para sacar otro y lanzar habilidades elementales, las cargas del libro se resetean. Con lo cual has de tener al personaje 16 segundos ahí atacando o 20 segundos atacando y haciendo cosas sin cambiarlo para realmente rentarle. Aún así, si tienes muchos refinamientos, el libro, aunque lo estaquees un par de veces el bono o tres veces el daño que te da extra es muy bueno, pero tiene unas limitaciones muy grandes en eso de que se resetea cuando cambias el personaje. Obviamente el libro de 5 estrellas sigue siendo muy bueno, pero no es tan bueno como Lápida del Lobo. Y luego las armas de 4 estrellas son las armas del sacrificio, excepto la lanza. Las armas del sacrificio, os las enseño en mi Diluc, porque es la que yo estoy utilizando en Diluc, las armas del sacrificio te dan recarga de energía, que puede estar bien o puede estar mal, yo prefiero ataque, pero bueno. Y luego su habilidad especial es interesante, lo que hace es que cuando haces daño con una habilidad elemental tienes un 40% de posibilidades de que se restablezca el cooldown. Esto puede ir bien con personajes como Diluc, que su habilidad golpea varias veces. Diluc su habilidad normal golpeas tres veces, haces tres espazos de fuego. Es muy probable que en uno de estos tres golpes cumplas el 40% y se te resetea la habilidad, ¿vale? Y esto puede ocurrir una vez cada 30 segundos. Lo mismo para el personaje anemo de viento. Si coges la espada a una mano del sacrificio, el personaje anemo de viento, cuando golpea con su habilidad de viento, golpea varias veces. Y es muy probable que una de estas, pues, se te resetea el cooldown y puedas volverla a utilizar inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa? Esta habilidad solo puede procrear, procrear, lol, solo puede hacer proc, ¿vale? Solo se puede activar si tu personaje está en el campo de batalla. Por ejemplo, personajes como Fischl, si tú lanzas el cuervo y cambias a Fischl, el cuervo está atacando y puede que haga el 40%, pero no se te restablecerá el cooldown porque Fischl no está en el campo de batalla. Con lo cual, es bastante limitado para el número de personajes para los cuales son útiles. Sirve sobre todo para personajes que están en el campo de batalla, pero es que ese tipo de personajes prefieres armas de carry basadas en ataque. Con lo cual, al final, sirve para un par de personajes en específico, tipo Diluc, el personaje principal de viento, y alguna excepción más, pero vamos, sirve... No es que sea en la leche. Lanza no hay del sacrificio, sin embargo, la que sí hay es la perdición del dragón, que no está nada mal. Es una buena lanza, por ejemplo, para Xiangling, porque aparte de darle maestría elemental, lo que hace es darle más daño contra enemigos afectados por Pyro o Hydro. Con lo cual, el oseo de Xiangling, por ejemplo, o su ultimate, como golpea varias veces, pues provoca fuego alrededor, y como provoca fuego, pues luego cuando vuelve a golpear, pues está haciendo un 20% más de daño, ¿no? Con lo cual, pues es una buena lanza para Xiangling, que está de aquí. Pero ya os digo, el banner de armas, si le tiráis, ir buscando sobre todo el lápida del lobo, el espadón, que es buenísimo. Si no, yo no le tiraría. Yo, de nuevo, os recomendaría ahorrar para futuros banners que sean más interesantes de personajes. Pero si queréis buenas armas, no está mal el banner, tampoco es la leche. Y pues nada, chicos, esas son mis opiniones del banner. Si el vídeo os ha sido útil, os pediré que le deis un buen like. Ya nos vemos en futuros vídeos. Y pues nada, que tengan un fantástico día, cuídense mucho, y nos vemos la próxima. ¡Ale! ¡Besitos! 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 Gracias.